¡Hola! El día de hoy nos encontramos en Adobe. Aún no se me ocurre qué hacer pero hoy subiremos un video porque vamos a jugar otros juegos más divertidos. Que no sean solo con el zorro ártico. Bueno, a ver, ya salí de la casa. Exactamente hay algo raro. Cuando teletransportamos la exposición de regalos y andamos montando, volando una macota, a nosotros nos aparece que andamos cayendo del cielo pero exactamente a los otros jugadores les aparece que andamos ahí. Eso es lo que no entiendo pero ya... Si saben díganlo en los comentarios, denle like, suscríbanse y activen la campanita para otro video. ¡Chau!